Marjorie de Sousa no solamente se quiso dar una nueva oportunidad en el amor, sino que en esta ocasión también llegará al altar. Preparen sus vestidos largos, desempolven los sacos porque se viene una gigantesca pachanga. Según una fuente cercana, Marjorie de Sousa muy pronto llegará al altar, con su novio, el empresario mexicano Vicente Uribe. En la revista People en Español, esta fuente mencionó que ambos están súper mega enamorados. Además, al parecer ellos tienen planes muy sólidos de formar una familia. Pero eso no es todo, lo más sorprendente es que ellos sí quieren llegar a casarse. Y bueno, no es para menos, la protagonista de múltiples producciones ha quedado más que deslumbrada de los encantos y atenciones de su nuevo príncipe, quien de hecho decidió sorprenderla durante un evento en la noche del miércoles en Miami. La fuente confirmó que ambos estaban súper contentos, bien enamorados, disfrutando al máximo de su compañía. En la revista se menciona que fueron a un restaurante carísimo de París, que Marjorie todo el tiempo lo besaba, lo tomaba de la mano. Y ella estaba más que radiante. La venezolana, quien ya estuvo casada con Ricardo Álamo y mantuvo una muy sonada relación con el también actor Julián Gil, inició su noviazgo con Vicente Uribe hace aproximadamente un año tras haberse conocido en una junta de trabajo. El miércoles por la noche, Marjorie de Sousa acudió a un exclusivo evento en Miami, en el que además de brillar en la pasarela, se dejó ver muy bien acompañada por su novio. Como muy pocas veces la venezolana y el empresario posaron muy contentos frente a las cámaras, los ahí presentes notaron que ellos estaban extremadamente enamorados. En las imágenes compartidas por el programa Despierta América, podemos ver cómo aparece Vicente tomando de la cintura a Marjorie. Mientras que ella recarga sus manos en el pecho de su galán, Uribe acompañó a su amada a la presentación de la revista en la que Marjorie de Sousa protagoniza la portada. Además, en la fiesta de esta misma, se dejaron ver súper juntitos. Mientras Marjorie lucía espectacular, ella utilizaba un vestido en tonos azules y plateados, los cuales no solamente resaltaban esa extrema belleza que tiene, sino que también resaltaban demasiado, demasiado su figura. Mientras tanto, el empresario claro que se veía súper galán, con un traje todo negro. A mediados del pasado 2020, Marjorie y Vicente iniciaron su relación. Y aunque al principio Marjorie se mostraba muy negada a hablar acerca de su vida privada, al poco tiempo de hacerse novios, ellos empezaron a vivir juntos. Mientras la vida amorosa de Marjorie de Sousa está mejor que nunca, La polémica aún sigue a Marjorie, esto después de que Alicia Machado calificara como bajeza que la actriz no dejara que Julianne Hill conviviera con su hijo y que ellos de plano no pudieran estar juntos. Marjorie recientemente también fue cuestionada al respecto, pero ella muy amablemente dijo que no hablaría al respecto. A Marjorie de Sousa no solamente la ubicamos por sus grandes producciones en televisión, sino también por su escandalosa relación con el actor Julianne Hill. Ambos se separaron en 2017, pero los contratiempos legales que han tenido juntos continúan al día de hoy. Marjorie de Sousa distanció a su hijo Matías cuando él tan solo tenía unos meses de nacido. Aún así Marjorie se dice muy orgullosa de que es una mamá soltera. Y se ha dicho por aquí y por allá que Matías trata a Vicente Uribe como si fuera su papá. Incluso se ha mencionado que hasta le dice así. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.